La mayor parte de las facultades en materias legales las tiene el Presidente, en este caso la Presidenta de la República. Y los temas tributarios, reducción, aumento, progresión de tributos, de impuestos, es una facultad exclusiva de la Presidenta de la República en este caso. Si hubiéramos dividido la votación, se podría haber dado el siguiente caso, que al rechazarse el impuesto a los alcoholes, se habría producido menor recaudación. Y eso habría significado que el proyecto enviado por la Presidenta de la República no se habría aprobado en los términos que ella lo propuso. Desgraciadamente, puede haber discrepancias, pero ya vamos a tener la oportunidad, espero el segundo semestre, de iniciar el estudio de una nueva Constitución que no signifique, yo diría, una especie de coraza para el Ejecutivo y que nos tiene a nosotros maniatados desde el punto de vista de nuestra facultad.